Las exigentes reglas de etiqueta que Kate Middleton y William deben cumplir en Navidad. Al parecer, la familia real seguirá luchando por mantener la formalidad dentro de los muros de sus palacios, ya que aún deben acatar ciertos protocolos reales en momentos importantes como la cena de Navidad, en la que William y Kate serán obligados a cumplir con cuatro exigencias de etiqueta durante su primera noche buena con Carlos III como rey. Primera regla. La experta en protocolos reales, Maven Miranda Holder, divulgó lo peculiar que es el protocolo de etiqueta de la familia real durante la cena de Navidad, y explicó que como primera regla se les impedirá a todos los miembros de la familia real espolvorear la sal y pimienta directamente en su comida. En su lugar, se tiene que servir primero en el plato y después agregar a los alimentos lentamente. Segunda regla. En segundo lugar, los miembros de la familia real, incluido el rey Carlos III, deberán sujetar sus copas por el pie y nunca por la casoleta, ya que de acuerdo con las buenas costumbres, reales, los vasos jamás se tienen que tomar por el centro. Tercera regla. La tercera regla es que no se deben extender los dedos meñiques cuando se está bebiendo té o café. Eso significa mantener los dedos juntos cuando toman la taza, muy lejos de la suposición de que las personas de clase alta beben sus bebidas calientes con el dedo meñique hacia afuera. Cuarta regla. La última regla que tienen que cumplir Kate y William es que cuando el rey Carlos III deje de comer y deje sus cubiertos, todos los demás deben hacerlo. Este protocolo ha sido practicado durante el reinado de Isabel II y se espera que la familia real ha decidido mantenerlo intacto en su honor. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.